Ya llegué contento con un nuevo sentimiento Vamos a gozarlo, tiene mi consentimiento Que se ponga a vivir y se olvide de sufrimientos Y que todos lo sepan que este es el ritmo que siento Se escucha un ritmo constante y sonante que dice a la gente ¡Eso es ambiente! El sol del oriente me pone caliente La chispa se flama y mi cuerpo reclama ¿Por qué no has bailado? ¡Chévere! Vamos a pasarla ¡Chévere! Que la noche comienza ¡Chévere! Y las chicas se visten ¡Chévere! Todo mundo de fiesta ¡Chévere! Y los niños lo bailan ¡Chévere! Y la gente disfruta ¡Chévere! Porque les gusta mi ritmo ¡Chévere! 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 Ya llegué contento con un nuevo sentimiento Vamos a gozarlo tiene en mi consentimiento Que se ponga a vivir y se olvide de sufrimientos Y que todos lo sepan que este es el ritmo que siento Se escucha un ritmo con tan dissonante Que dice a la gente ¡Esto es sabiente! Que el sol del oriente me pone caliente La chispa se flama y mi cuerpo reclama ¿Por qué no has bailado? ¡Chévere! Vamos a pasarla ¡Chévere! Que la noche comienza ¡Chévere! Y las chicas se visten ¡Chévere! Todo mundo de fiesta ¡Chévere! Ya los niños lo bailan ¡Chévere! Y la gente disfruta ¡Chévere! Porque les gusta mi ritmo ¡Chévere! ¡Chévere! ¡Para bailar mi ritmo! ¡Chévere! ¡Marelecho musical! ¡Jarañones! ¡Chévere! ¡Chévere! ¡Chévere!